En este vídeo vamos a resolver un ejercicio de los llamados de interpretación de cronogramas. Estos ejercicios giran todos alrededor de un cronograma en el que se ha dibujado parcialmente la evolución de un equipo y concretamente de los procesos, del estado de los procesos de dicho equipo a lo largo del tiempo. El ejercicio, sin embargo, el cronograma no refleja toda la información, sino que refleja parte de la información y parte del estado de cada proceso en cada momento. El objetivo del alumno es deducir, calcular cuál es el estado de cada proceso en cada momento, en todos los momentos y asimismo indicar el motivo por el que un proceso puede cambiar de estado, por el que un proceso cambia de estado. Aunque todos los ejercicios están orientados a un cronograma, es posible que algún ejercicio puntual tenga algún elemento único no visto hasta el momento y distinto. En este caso, en este ejercicio, la novedad respecto a quizá otros que estén documentados en la documentación del curso es que incluimos también en el cronograma la evolución del disco y de la red, de los dispositivos periféricos de entrada-salida disco y red. En cualquier caso, cuando se hace un problema, cuando se plantea un problema con elementos especiales, estos son bien detallados en el enunciado. Ahora pasaremos a leerlo aquí. Y, por tanto, no debes preocuparte de que pueda haber una diferencia entre unos ejercicios y otros, porque el ejercicio está muy detallado en aquellos elementos especiales. Pero los elementos habituales, como digo, son el cronograma, una información parcial. Y en este caso, y en la mayoría de casos, el cronograma refleja la ejecución de los procesos, el estado de ejecución de los procesos. De forma que, por ejemplo, aquí al inicio se ejecuta el proceso 1 y, a continuación, en este punto, inicia su ejecución en el proceso 2. Después continúa su ejecución en el proceso ocioso y así sucesivamente. Esta información se proporciona y, en la respuesta del alumno, no se espera que se indique esto mismo que acabo de decir yo. Esto ya lo dice el cronograma. Es decir, la interpretación del cronograma no es indicar que el proceso 1 está en ejecución de aquí hasta aquí y que en el instante 2 está en ejecución este proceso y en el instante 3 está en ejecución este proceso. No, eso no hay que decirlo o no es la solución porque eso ya lo dice el enunciado. Lo que pregunten a estos procesos es ¿en qué estado está aquí el proceso 4? ¿En qué estado está? ¿Hasta dónde llega el estado en el que esté aquí el proceso 4? ¿Por qué aquí se pone en ejecución? ¿Se podía haber puesto antes en ejecución o no? ¿Y por qué aquí el proceso 4 deja de ejecutarse? ¿Por qué se está ejecutando aquí el proceso ocioso y no se está ejecutando otro proceso? Todas esas preguntas son las que hay que responder. No hay que interpretar lo que ya está escrito aquí. En general hay una serie de reglas básicas que debemos de contemplar y debemos de respetar siempre. Están aquí enunciadas, vamos a pasar a verlas una por una. Entonces están aquí reunidas para el vídeo si quieres y las lees, pero además de estas reglas, además puede ocurrir que en algún problema se dé algún detalle adicional que ya influye, que influye un poco en la interpretación. Y esa regla o esa variante o esa información adicional ya se proporciona en el enunciado. Lo que siempre va a ocurrir, siempre en cualquier ejercicio de interpretación de cronogramas, es lo que tenemos aquí. Lo primero es que nunca ocurren dos cosas a la vez. Y vamos a verlo, por ejemplo, aquí. Es decir, en este extracto del cronograma, en esta parte del cronograma, yo voy a suponer que el proceso 1 está en ejecución hasta este instante. Y desde este instante en adelante, este proceso pasa a suspendido. Por otra parte, este proceso estaba suspendido. Y aquí justamente se pone en ejecución. Bueno, entonces veamos que hay algo que es demasiada casualidad. Es decir, el proceso 2 está suspendido y deja de estar suspendido porque ocurre algo. Ocurre algo en el computador, ocurre concretamente una interrupción de algún dispositivo. Y el proceso 2 que estaba esperando a terminar alguna operación de la entrada-salida de ese dispositivo, debido a que el dispositivo ha terminado justo ahí, justo ahí, va y se pone en estado de listo. Ya puede ejecutarse. Por otra parte, el proceso 1 está en ejecución antes. Y aquí pasa al estado de suspendido. Solo puede pasar de listo a suspendido porque el proceso 1 realice una llamada. Y que un proceso realice una llamada no tiene absolutamente nada de relación con que en el mismo instante un dispositivo realice una interrupción. Esto sería demasiada casualidad. Y aquí las casualidades no las contemplamos a nivel de teoría, a nivel de estudio del computador. Después en la realidad, pues sí, ocurren cosas a veces que no deberían ocurrir. Pero es tan improbable que hemos de desterrar la idea de que puedan pasar dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra a la vez. Otra idea importante, esta es la primera, otra idea importante de estas reglas de aquí, es que, y a esto me fijo en el proceso 1, una llamada solo la puede realizar un proceso. Y en estos ejercicios en los que hay procesos y dispositivos de entrada-salida y son los dos únicos elementos que juegan, podemos asumir que todas las llamadas se hacen para solicitar una operación de entrada-salida. De esa forma, cuando un proceso pasa al estado de suspendido desde el estado de ejecución, solo puede ser porque ha hecho una llamada para leer o para escribir y eso conlleva un tiempo y durante ese tiempo el proceso no puede ejecutarse y eso significa el estado de suspendido. Por tanto, la llamada, la llamada para que se realice una operación de lectura o escritura, solo la puede realizar el proceso que está en ejecución. No tiene sentido que otro proceso, durante esta franja en la que está este proceso en ejecución, otro proceso haga la llamada, porque no está en ejecución. Y si no está en ejecución, ¿cómo va a hacer la llamada? Es imposible. Otro elemento importante en algunos ejercicios, no será el caso de este cronograma, ya veremos, pero en algunos ejercicios en los que la planificación sea round-robin, en la planificación round-robin el reloj interrumpe para ir alternando la ejecución de los procesos y evitar que un proceso acapare todo el tiempo el procesador. En muchos otros ejercicios o en muchos otros métodos de planificación no se aplica esta política de planificación y el reloj no interrumpe para absolutamente nada relacionado con la planificación. Bien, si hay una interrupción de reloj, y aquí he supuesto que hay una, aquí he supuesto que hay una, pues si hay una interrupción de reloj, eso no afecta al estado de los procesos. Y aquí hay que hacer una matización importante. El estado de los procesos pueden ser realmente tres. Un estado suspendido, un estado de listo y un estado en ejecución. El proceso suspendido, el proceso que esté suspendido, no puede ejecutarse, por eso está suspendido. El proceso de listo corresponde con un proceso que no está en ejecución, pero podría ejecutarse. Y el proceso de ejecución es, evidentemente, un proceso que puede ejecutarse y está en ejecución. Entonces, al final resulta que el proceso de listo y de ejecución, digamos que el proceso de ejecución es una particularidad del proceso de listo, del estado de listo. El estado de ejecución es, digamos, una versión afortunada del estado de listo. Pero, al final, lo que un poco importa aquí, a priori, es diferenciar los que están suspendidos de los que no están suspendidos. Los procesos que no pueden ejecutarse de los que sí que pueden ejecutarse. Y en ese sentido, el reloj no cambia las cosas. No hace que un proceso pueda pasar a estar suspendido, o que un proceso esté suspendido y pueda pasar a listo. El reloj no es un dispositivo de entrada-salida. Nadie puede estar esperando el reloj. Por ello, en algunas políticas de planificación que usan el reloj, el reloj lo único que consigue es lo que aquí se refleja. Que un proceso que está en ejecución bastante tiempo se vea interrumpido. El sistema operativo, aquí, toma el control durante un breve instante de tiempo que no se refleja y decide que se ejecute otro proceso. Pero, en ese caso, observemos que el proceso 2 no ha hecho una llamada. No ha iniciado ninguna operación de lectura-escritura y, por tanto, no tiene culpa de nada. Por ello, el estado del proceso 2 es de listo. Se podría haber continuado ejecutando y no se ha ejecutado porque se ha ejecutado otro proceso. Pero este pasa a estar listo. Por ello, si yo sé que aquí hay una interrupción de reloj, porque, por ejemplo, el cronograma lo indica de esta manera que tenemos aquí tan clara, si yo sé esto, aquí lo único que puedo hacer es cambiar los procesos listo y en ejecución. Pero no un proceso en ejecución pasará suspendido, uno suspendido pasará listo, etcétera, etcétera. Otra regla importante es que un proceso que está listo no puede suspenderse. En este diagrama vemos que este proceso, el proceso 2, estaba en ejecución. Aquí ha pasado al estado de listo, ya no está en ejecución. Y lo que no podemos es, para que esto encaje de alguna manera aquí, imaginar que de repente, por arte de magia, pasa al estado de suspendido. No, porque si el proceso no está en ejecución, ¿cómo va a iniciar una operación de lectura-escritura? ¿Cómo va a solicitarlo? Esto no tiene posibilidades, no puede ocurrir. Esto encaja con la idea de que las llamadas son realizadas por un proceso, pero un proceso concreto, concretamente el que está en ejecución. No cualquiera, no, sólo el que está en ejecución. Bien, finalmente, hemos de indicar que los dispositivos se activan para realizar alguna operación de lectura y escritura como consecuencia de las llamadas de los procesos. Un disco duro no puede decidir leer porque sí. El sistema operativo tampoco puede decidir que el disco duro lea porque sí, al menos en nuestros cronogramas. Por ello, aquí se refleja, por ejemplo, que el disco, aquí tiene cero operaciones en marcha o cero procesos están queriendo usarlo. Y el proceso, el disco duro aquí está efectivamente parado, detenido, no tiene trabajo. Y aquí se refleja que tiene ya en marcha una petición, está haciendo un trabajo, tiene algo que hacer, algo que leer o escribir. Entonces, si nos fijamos, ¿por qué en este punto el disco duro inicia su trabajo? ¿Por qué? Bueno, pues esto ocurre porque el proceso 2 ha hecho una llamada. Y aquí la llamada que hace el proceso 2 es la que provoca que el disco duro inicie su trabajo. Y sólo puede ser este proceso porque era el único que podía, porque era el único que estaba en ejecución. Finalmente, hay una regla que es un poco artificial en estos problemas, pero bueno, es la que da juego y la que además va a permitir resolver estos ejercicios. Por ser el proceso ocioso un proceso especial que sigue unas leyes un pelín diferentes, un pelín, ¿eh? No todo, todo. Un pelín diferentes al resto de procesos. Recordemos que el proceso ocioso es un proceso que está colocado en el sistema con la única intención de que a la hora de planificar haya algún proceso listo siempre. Y ese proceso que está siempre listo es el proceso ocioso. Se ha creado y se ha puesto en ejecución sólo con ese motivo. Y esto va de la mano del hecho de que el proceso ocioso es el menos prioritario en cualquier política de planificación. Para cualquier política de planificación, el proceso ocioso es una especie de excepción que está prevista para actuar en caso de que todos los demás procesos estén suspendidos. No es la única manera de resolverlo, pero es una manera de resolverlo y dentro de esa manera de resolverlo, el proceso ocioso conlleva algunas excepciones al resto de procesos. Por ello yo sé que cuando está en ejecución el proceso ocioso, sé que no hay ningún otro proceso listo. Y aquí, aquí se presenta el caso, cuando observo que el proceso ocioso está en ejecución, sé que todos los demás procesos están suspendidos. Y eso me da una pista importantísima, importantísima. Porque si tú sabes, por ejemplo, que el proceso 4 ahí está suspendido, tú lo sabes. Entonces, te planteas la pregunta de qué ocurre en este instante justo anterior a la ejecución del proceso ocioso. ¿Qué ocurre antes? Aquí estaba el proceso 2 en ejecución. Luego, digamos que la ejecución del proceso 2 viene determinada porque el proceso 2 viene determinada porque el proceso 2 ha pasado de estar listo y en ejecución a estar suspendido. Es decir, aquí el proceso 2 ha hecho una llamada. La llamada del proceso 2, como hemos visto, no puede coincidir en el tiempo con otro elemento, por ejemplo, o la llamada de otro proceso, por supuesto que no, ni con otra interrupción, ni con otro hecho significativo. Por tanto, si yo tengo claro que aquí el proceso 4 está en ejecución, también tengo claro que antes está ya en ejecución. Porque el estado no puede haber cambiado por culpa del proceso 2. Lo que el proceso 2 haga, y concretamente una llamada, nunca provoca que otro proceso pase al estado de suspendido. Es decir, este proceso no podía estar listo y pasar a suspendido porque el proceso 2 haga una llamada. No puede ocurrir. Entonces, esta es otra especie de regla que debería haber dicho, pero es tan obvia que se me ha incluso pasado. Es decir, que la llamada de un proceso nunca va a cambiar el estado de otro proceso. No va a cambiarlo. Por tanto, si aquí estaba suspendido, lo mismo podemos decir de aquí. Y aquí, en este instante, hemos llegado hasta este instante, voy a ir hacia atrás. En este instante, yo tampoco sé ahora mismo qué ha pasado. Pero haya pasado lo que haya pasado, esto ha ocurrido aquí algo entre estos dos procesos. Entre estos dos procesos. ¿De acuerdo? Entonces, al ocurrir algo entre estos dos procesos, en principio este proceso no tiene tampoco nada que ver. Realmente no es que haya ocurrido algo entre estos dos procesos, sino que ha ocurrido algo al proceso 1 y se ha ejecutado a continuación el proceso 2. Probablemente lo que haya hecho el proceso 1 no tenga que ver con lo que ocurre en el proceso 2. No tiene que ver. Pero, en cualquier caso, ha sido algo del proceso 1. Probablemente. O del sistema operativo y su planificación. Entonces, este proceso sigue siendo ajeno al motivo por el cual aquí se ha ejecutado, se ha cambiado la ejecución del proceso 1 al proceso 2. Por tanto, yo puedo deducir que en todo el instante anterior, este proceso también estaba suspendido. ¿Y por qué digo todo? Pues porque no puede estar suspendido desde la mitad. Pensemos, el único estado alternativo al suspendido es el listo. Un proceso no puede estar listo y sin estar en ejecución pasar a suspendido. A suspendido no se pasa por arte de magia, estando listo. Solo se puede pasar estando en ejecución. Entonces, como yo no veo que esté en ejecución aquí el proceso 4, está este, si sé que está por aquí en estado de suspendido, sé que va a ir hacia el final. Todo ello, todo este razonamiento que ahora continuaré ejecutando este ejercicio, todo ello viene solo de haber observado aquí al proceso ocioso y aplicar todas esas reglas. Por tanto, el inicio del ejercicio debe de ser esta regla. El proceso ocioso es el único que no se suspende. Cuando todos los demás están suspendidos, él está en ejecución. ¿De acuerdo? Vamos ahora, vamos a resolver el ejercicio, voy a hacerlo en vídeo, poco a poco, igual que he hecho antes, pero esta vez voy a resolverlo interactivamente. Y voy a volver a empezar y vamos a empezar explicando un poco el enunciado. En este ejercicio, como ya hemos dicho, estas franjas en verdes indican el momento o el lapso de tiempo en el que los procesos están en ejecución. Y aquí se indica el trabajo que está haciendo el disco duro y los procesos que están esperando a realizar alguna operación con ese dispositivo. Además, vamos a restringir, vamos a limitar los dispositivos a dos, el disco o la red. Es decir, los procesos, cuando estén suspendidos, solo podrán estar suspendidos. O porque han querido leer o escribir en el disco o porque han querido leer o escribir de la red. Y ya está, únicamente. Esto va también a darnos más restricciones con las que encontrar una solución más concreta. Entonces, lo que aquí ocurre es que no se ha indicado del todo cuál es el estado de los dispositivos. Solo se indica aquí puntualmente para tener algo de donde empezar a rascar, de donde empezar a deducir y hacer cálculos. Aquí arriba, igualmente, no vamos a indicar o no estamos indicando cuándo están los procesos suspendidos. El proceso en ejecución se indica con una franja en verde, como hemos dicho. Esto va a indicar que estamos en suspensión. Esto vamos a hacer lo que esté en suspensión. Por tanto, vamos a dejarlo aquí remarcado. Y el estado de listo lo vamos a marcar con una franja verde, pero más clara. Que al ser verde va a marcarnos que no está suspendido, no es como el rojo de prohibido. Pero, al ser verde claro, vamos a conseguir que se diferencie fácilmente en el cronograma. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí ocurre entonces que tenemos que completar todo el estado de listo y suspendido de los procesos. Y lo primero que hemos dicho antes es que, por suerte, cuando está en ejecución el proceso ocioso, en ese momento es cuando yo sé que todos los demás están suspendidos. Por tanto, aquí no puedo entretenerme y es fácil ir ubicando los recuadros que indican que en este instante este proceso está en suspensión. Todos ellos están en estado de suspendido. Todos están en estado de suspendido. Bien, ahora voy a empezar a prolongar los estados que pueda ir hacia atrás en el tiempo. Especialmente hacia atrás es más fácil que ir hacia adelante. Es más fácil. Y aquí lo que yo veo es que este proceso estaba en estado de ejecución y aquí ha hecho una llamada. Y aquí observo que el disco duro estaba ocioso, sin tener trabajo y aquí tiene un trabajo. Pues, claro y en botella. Es decir, esta llamada es la que provoca esta activación del disco duro. Esto voy a marcarlo con una flecha y voy a marcarlo así, con una flecha, con líneas discontinuas y con un color un poco grisáceo para que no me estorbe mucho en el resto del cronograma. Muy bien, entonces ya lo tengo aquí. A lo mejor así es un poco más claro. Ya lo tengo aquí, quizá el color un poquito más rojo mejor. Vale, ya lo tengo claro. Ahora vamos a ver, aquí ha ocurrido una llamada. Aquí ha ocurrido una llamada de este proceso. Y lo que ocurre en estos casos, como hemos dicho, es que nada, nada de otros procesos se ve afectado porque este haga una llamada. Por tanto, si este estaba aquí suspendido, yo puedo prolongar fácilmente el estado de suspensión hasta ahí. Puedo fácilmente asegurar esto. El proceso va a estar suspendido hasta ahí. Aquí va a ocurrir lo mismo. Este que está suspendido ahí, yo puedo prolongarlo hasta aquí. Y aquí me paro un poco porque aquí hay algún cambio, ¿de acuerdo? Tengo que ver el motivo de este cambio y me doy cuenta de que este proceso estaba en ejecución y aquí está suspendido. Por tanto, deduzco que este proceso que está aquí suspendido ha hecho una llamada y por tanto nada tiene que ver con este proceso. Y por eso lo prolongo hasta aquí. Muy bien, aquí con este ocurre el mismo razonamiento que para este me vale para el otro. Aquí hemos ido hacia atrás en el tiempo y hemos visto que todo lo que ocurre no tiene nada que ver con el proceso 3 y tampoco con el proceso 4. Ya que estoy, voy a marcar el proceso listo. Esto lo voy a hacer ahora y no lo voy a volver a hacer porque es tan universal que es trabajo extra. Aquí puedo decir que el proceso ocioso está listo. Esto lo puedo decir siempre porque es su naturaleza. La naturaleza del proceso ocioso es estar siempre listo. Por tanto, lo que voy a hacer es dejarlo ahí un poco escrito pero no voy a darle mayor importancia. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar y vamos a irnos al proceso 2 hacia atrás y vamos a ver que el proceso 2 aquí entra en ejecución. Aquí entra en ejecución. Y no pasan dos cosas a la vez simultáneamente. Es decir, que no puede ser que estuviese suspendido el proceso 2 y de repente pase a listo justo en el momento en el que estando en ejecución el proceso 1 pasa a suspendido porque hace una llamada. Aquí la llamada no la he reflejado. Voy a reflejarla. Voy a reflejarla. Y voy a reflejarla de alguna manera, de momento, no sé a dónde, pero hay una llamada ahí por parte de este proceso. Hay una llamada y yo creo que, voy a darle un color más negro, ¿vale? Hay una llamada ahí de parte de ese proceso. Muy bien. Entonces, si dos cosas no pasan a la vez, ¿en qué estado estaba este antes? Pues en un claro estado de listo. Este estaba en estado de listo. Y lo que ha ocurrido es que este proceso que estaba en ejecución ha hecho una llamada y se ha suspendido y este estaba antes de este momento listo. Y al estar listo ha pasado a ponerse en ejecución. ¿Qué ocurre aquí? Fijémonos, el estado de listo, ya lo he dicho, no cambia tanto del estado de ejecución. Bueno, aquí lo que no podía ser es que estuviese suspendido. No puede ser. Que justamente aquí termine, yo que sé, el disco duro o la red, termine ahí, justo en el instante en el que este puede ejecutarse porque este justo en ese instante hace una llamada. Eso no lo vamos a considerar. Bueno, ¿y a qué dispositivo llama este? Aquí nos apoyamos de esta gráfica. Esto es una información que se da como fiable y tenemos que hacerle caso. Y aquí vemos que el disco duro no se ve afectado por esta llamada. Por tanto, lo que voy a hacer es considerar aquí a la red como que aquí la red no está en marcha. Voy a suponer que aquí tiene cero trabajos encolados. Voy a suponer que tiene cero trabajos encolados. Voy a marcarlo así. Voy a marcarlo incluso con un color un poco más transparente. Un poco más transparente el color. Y voy a darle un poco más de transparencia. Así. Y aquí la red se ha puesto en marcha y se ha activado. No sé hasta dónde. De momento voy a poner ahí. No sé hasta dónde. De momento voy a poner ahí. Uno, ¿no? Y voy a marcar ese color otra vez más oscuro. ¿Vale? Como queriendo indicar que hay trabajo. Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí ya resuelto desde este punto hacia el principio todo lo que ha ocurrido. Sabemos el estado de todos los procesos. Sabemos el estado de todos los procesos. Ahora podemos ir hacia adelante. Podemos ir hacia adelante y aquí a veces cuesta más ir hacia adelante que hacia atrás. En este caso vamos a ver qué ocurre entre este instante, entre el instante este donde termina, parece que termina nuestro conocimiento y el siguiente instante. Y vemos que pasa este proceso de estar suspendido a estar listo y concretamente a estar en ejecución. Entonces, aquí, otra vez, no ocurren dos cosas a la vez. Eso es lo primero que hemos de pensar. No ocurren dos cosas a la vez. Y lo que sí que está ocurriendo, esto va aquí, y lo que sí que está ocurriendo es que concretamente para el proceso 2 aquí ha habido una interrupción. Perdón, ha habido, sí, una interrupción de disco porque es el disco el que está trabajando para el proceso 2 y por tanto yo puedo deducir que el disco ha terminado su trabajo y tiene los datos listos. Y por ese motivo yo puedo, de aquí a aquí, otra vez, indicar que ha habido una interrupción. Y voy a indicarlo así, en este caso, voy a ponerle un color verde, indicando que eso es bueno. Indicando que eso es bueno. Voy a ponerle un poco más de grosor, así. Indicando que eso es bueno y que esto es una interrupción. Bueno, entonces, debido a esta interrupción, este proceso pasa a estar listo. Pasa a estar listo. Muy bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre a continuación? Bueno, llegamos aquí y aquí se pone en ejecución otro proceso. Se pone en ejecución otro proceso. Entonces, vamos a ver. Este deja de ejecutarse. Deja de ejecutarse porque se pone en ejecución otro proceso. Este otro proceso, yo no sé aquí, en este estado intermedio, en este paso intermedio, en qué estado estaba. Pero hay algo que sí que sé. Aquí ha habido una interrupción de disco y esa interrupción de disco ha afectado al proceso 2. Por tanto, esa interrupción no ha afectado al proceso 3. La interrupción de disco afecta a un proceso, al proceso que está esperando a ese dispositivo. Por tanto, el proceso 3, que no se ve afectado, lo que vamos a hacer es suponer que aquí sigue un poco más de tiempo en estado de suspendido. ¿Vale? Sigue en estado de suspendido. Y este, vamos a suponer también que este también está un poco más en estado de suspendido. No sé hasta dónde prolongar este estado. No lo sé. Porque lo que está claro es que aquí pasa a estar en ejecución. Entonces, aquí tenemos dos posibilidades. Vamos a ver las dos. Primera posibilidad es que este proceso ha hecho una llamada. Si este proceso ha hecho una llamada, si este proceso ha hecho una llamada, se suspenderá. Pero lo que está claro es que el proceso suspendido, el estado suspendido, no podemos afirmar que haya llegado hasta aquí. No, porque sabemos que no ocurren dos cosas a la vez. Entonces, si este ha hecho una llamada, no puede ser que justamente en ese momento haya habido una interrupción. No puede ser. Es más bien al revés. Es más bien al revés. Ha habido una interrupción. Ha habido una interrupción aquí. Este proceso que estaba suspendido ha pasado a listo. Ha pasado a listo. Y al ser una interrupción que provoca que este proceso pase a listo, tenemos que ver que este proceso no cambia de estado. Es decir, él estaba listo y sigue listo. Y sigue listo. Y lo voy a poner a indicado así. Y además, si aquí está listo, si ahí está listo, sabemos que no puede pasar a suspendido espontáneamente sin ejecutarse. Por tanto, voy a ya prolongar el estado de listo hasta aquí. Ya lo sé. El estado de listo va a estar hasta ahí seguro. Lo sé seguro. Porque si aquí pasa listo y no se ejecuta, ¿cómo sin ejecutarse va a hacer una llamada para estar suspendido? ¿Vale? Bueno, aquí ha habido una interrupción. Aquí ha habido una interrupción. Y vamos a ver la interrupción esta de qué ha sido. Aquí no sé de qué ha sido. ¿Puede ser de disco? Puede ser de disco. Y aquí viene la parte más difícil de todo este ejercicio. De disco no puede ser. ¿Por qué? Porque los dispositivos se sirven siempre en la política de planificación FCFS. Es decir, cuando tú le pides algo al disco duro y el disco duro no está haciendo nada, empieza a servirte a ti. Pero si viene otro proceso después, ese otro proceso se tiene que esperar a que el disco duro termine. Y si mientras el disco duro está trabajando para el primer proceso llega a un tercer proceso, ese se va a tener que esperar al segundo proceso. Entonces aquí nos dice claramente que aquí hay cero peticiones en marcha. Y este proceso está esperando, igual que este está esperando. Entonces, ¿a qué pueden estar esperando? Al disco no. Están esperando a la red. Por tanto, la red aquí ha hecho una mala suposición antes. Resulta que la red no tiene cero procesos en cola, sino que tiene dos. Dos procesos en cola. Y al este proceso, este proceso, hacer una petición, resulta que este proceso es el tercero que se encola pidiendo cosas a la red. Y esto lo acabo de descubrir ahora mismito. Lo acabo de descubrir ahora mismito. Bien, esto, otra vez, ir adelante e intentar descubrir qué pasa después, ha hecho que tenga que volver atrás. Con datos e información que había supuesto yo, no con datos que me da el problema. Estos son intocables. Bueno, vamos a continuar. Este proceso, su estado, voy a ir más rápido, este proceso, su estado suspendido se prolonga hasta aquí, por lo menos. Es decir, si aquí lo que ocurre es una interrupción de la red, ¿vale? Aquí me falta indicar que es una interrupción de la red, poniendo aquí, aquí, dos, tres, y aquí. Como la red ha terminado con ese proceso, voy a indicar ahí que aquí hay ahora dos procesos. Porque ha habido, ojo de él, una interrupción de red. Voy a indicarlo así, otra vez, de aquí a ahí. Y el color, voy a utilizar el color morado. Morado, y aquí utilizar el color amarillo. Naranja. Muy bien. Muy bien, entonces, nada, continuamos aquí. Es decir, aquí ha habido una interrupción. Esa interrupción ha permitido que este pase de suspendido a listo. Pero este, la interrupción, no le ha cambiado el estado. Estaba listo, en ejecución, pero listo. Y aquí sigue listo. Este, por tanto, no cambia. Y ahora prolongamos aquí el tiempo. Y aquí no hay que prolongarlo hasta aquí. No hay que prolongarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque si lo prolongo hasta aquí, si hago esto, si hago esto, estoy diciendo que está suspendido y aquí pasa listo. Lo que estoy diciendo es que, en pocas palabras, estoy diciendo que hay una interrupción. Hay una interrupción de ahí a ahí. Y yo todavía no sé este proceso, este que estoy pintando aquí. No sé en qué estado está. No sé si estará en ese estado o estará en estado de listo. No lo sé. Pero si está en este estado, si está en este estado que estoy pintando ahora, resulta que aquí hay una coincidencia. Fijaos, este proceso pasa de listo de ejecución a suspendido porque hace una llamada justo en el mismo momento en el que este proceso pasa de suspendido a listo porque hay una interrupción. Y no pueden ocurrir dos cosas a la vez. No pueden ocurrir dos cosas a la vez. Entonces, antes de aventurarme a decir esto, tengo que ver qué está pasando. Tengo que ver qué está pasando. Y, por tanto, voy a dejar este estado hasta aquí. Vale, voy a dejar este estado hasta aquí. Aquí voy a dejarlo hasta ahí porque sé que en algún momento va a haber una interrupción. Lo que no puede ocurrir es ahí, en ese punto que os he dicho. Pero va a haber una interrupción. Por eso dejo esta interrupción indicada hasta ahí. No está mal indicarlo. Y voy a ponerlo, por ejemplo, hasta aquí. Y lo que voy a hacer es suponer que puede ser que mientras ese proceso está en ejecución, este proceso 3 está en ejecución, puede ocurrir perfectamente que ocurra una interrupción de red. Los datos estén listos, este proceso pase de suspendido a listo y no se ponga en ejecución. ¿Por qué? Pues porque este es más prioritario. Este proceso puede ser que sea más prioritario. Y al ser más prioritario, pues este se puede ejecutar, pero se tiene que fastidiar y esperarse hasta que este termine. Y ya veremos por qué motivo termina este. Ya veremos por qué motivo termina este. No lo sé. No quiero saberlo. Pero la cuestión es que lo que está claro es que este está listo y este es más prioritario. Bueno, vamos a continuar. Aquí este deja de estar en ejecución y se pone en ejecución este. El motivo... Pues ahora tengo que pensar que el motivo puede ser o que este ha hecho una llamada en este punto, ha hecho una llamada, o que este, sencillamente, el reloj, el reloj ha vencido, el temporizador ha vencido, ha hecho una interrupción de reloj, indicando que este ya lo ha tenido bastante bien. Que tiene más prioridad, pero que no se pase, que no se pase y que no acapare el tiempo de CPU totalmente. Entonces, yo me quedo un poco aquí sin saber qué poner a continuación. Y esto en estos ejercicios es lo más normal del mundo. No sé qué poner aquí. No sé qué poner aquí. Y tampoco sé, aquí tampoco me he preocupado del proceso 1, lo tengo muy abandonado. Ahora después lo rescataré. Pero quizá tampoco quiero saber lo que poner aquí. Entonces, lo que tengo que ir es hacia adelante. Tengo que ir hacia adelante y aquí me encuentro con que este proceso termina de ejecutarse y pasa a ejecutarse este. Otra vez no sé el motivo por el cual este proceso deja de ejecutarse. ¿Es una llamada? Pues no lo sé. Podría ser. ¿Es una interrupción de reloj? Pues no lo sé. Podría ser. Si es una llamada, si fuese una llamada, pues si fuese una llamada, yo podría suponer... Si fuese una llamada, podría suponer que el siguiente estado aquí es de suspendido. Podría suponerlo. Podría suponerlo. Si fuese una interrupción de reloj, la interrupción de reloj nunca cambia el estado de listo de un proceso y podría suponer que es porque está listo. Entonces, yo aquí tengo dos opciones, dos variantes. Tengo que mantener un poco la incertidumbre. No sé cuál de las dos tomar y, por tanto, lo único que puedo hacer es, como siempre, seguir adelante. Seguir adelante y seguir adelante y, oh, me encuentro con el proceso ocioso. Y cuando me encuentro con el proceso ocioso, automáticamente voy a indicar con seguridad que todos los demás procesos están suspendidos. Esto es algo que sé segurísimo. Sé segurísimo que todos los demás están suspendidos. Lo sé. Lo sé y lo puedo dibujar y lo estoy dibujando compulsivamente con seguridad. Como cuando llevas buenas cartas, llevas las mejores cartas y apuestas con seguridad. Bueno, esto es seguro. Y ahora puedo volver atrás. Puedo volver atrás. Entonces, me fijo en este proceso. ¿Este proceso qué le pasa? Pues que estaba en ejecución. Estaba en ejecución y aquí ha pasado a estado de suspendido. ¿Por qué un proceso en ejecución pasa a estado suspendido? Porque hace una llamada. Entonces, si aquí hay una llamada, lo que está claro es que esto no afecta al estado de este proceso antes. Y, por tanto, deduzco que había estado suspendido. Y lo mismo ocurre con este. Hasta aquí, por lo menos. Y aquí, ¿qué ocurre? Otra vez lo mismo. Este proceso que estaba en ejecución resulta que pasa a estar suspendido porque ha hecho una llamada. O sea que aquí lo que ocurre es una llamada. No ocurre nada con este proceso y puedo volver atrás. Y no puedo poner que, por ejemplo, no puedo decir que estaba suspendido hasta aquí y que ahí probablemente había estado listo. Esto no puedo decirlo. ¿Por qué? Pues porque no puede pasar de listo a suspendido. Así, sin más. Tiene que pasar de ejecución a suspendido. Esto sé que no va a ser así y aquí vuelvo atrás. Y con este proceso, con este proceso que no he hecho nada todavía, puedo ver que si aquí está suspendido, aquí ha habido una interrupción, aquí ha habido una interrupción, aquí ha habido una llamada, aquí ha habido una llamada y aquí ha habido una llamada. Este proceso no ha sido protagonista ni víctima ni beneficiado de nada de lo que haya aburrido aquí durante este tiempo. Por tanto, todo este tiempo, todo este tiempo, este proceso ha estado suspendido y puedo prolongarlo con tranquilidad hasta ese momento. Muy bien, muy bien. Y los dispositivos. Bueno, los dispositivos, voy a parar aquí porque me imagino que con lo aprendido ya podemos continuar en esta parte. Y con los dispositivos, insisto, los dispositivos son algo exclusivo de este ejercicio, puede caer en otro ejercicio, pero no es habitual. Entonces aquí lo que sí que puedo ver es que el disco duro aquí, en este paso posterior, se queda otra vez ocioso. Y hay que ver que aquí, por ejemplo, este no se realiza una llamada, aquí no se realiza una llamada, aquí tampoco. La primera llamada que ocurre, ocurre en este instante, ahí, aquí. Entonces yo al menos sé que hasta aquí ningún dispositivo cambia. Y puedo prolongar también la red diciendo que hasta aquí ningún dispositivo cambia. Puedo más o menos estar seguro de esto que estoy diciendo. Más o menos. Y aquí este dispositivo realiza una llamada. Lo que pasa es que ya no vuelve a estar en ejecución. Entonces eso me va a poner las cosas difíciles. En principio, para saber a qué dispositivo ha hecho la llamada. Entonces, por tanto, vamos a continuar y vamos a ver que aquí sí que se hace una llamada a un dispositivo por parte de este proceso. Y este proceso justamente después observa cómo este proceso vuelve a estar en ejecución. Vuelve a estar en ejecución. Entonces, aquí durante este tiempo están todos los procesos suspendidos. Todos. Eso lo sé seguro. Por tanto, este proceso 1, que estaba esperando a la red, hasta aquí sigue esperando a la red. Por tanto, la red... Yo puedo saber que por lo menos, por lo menos, no voy a poner un 2 ahí, pero sí que voy a poner un 1 aquí. Aquí, hasta aquí. Voy a poner por lo menos un 1. Por lo menos hay un dispositivo, un proceso, perdón. Un proceso que sigue siendo P1, que está esperando a la red del pobre desde hace años. Yo sé que hay un proceso aquí esperando a la red. Si este proceso también hubiese pedido algo de lectura y escritura en la red, tendría que haberse puesto a la cola. A la cola. Y ocurre que la cola para la red está llena. Está muy llena. Como mínimo hay un proceso aquí en marcha. No puede ser que este le pida ahí y justamente... No, no puede ser. ¿De acuerdo? La red no puede ser. Por tanto, si no puede ser la red, si no puede ser la red, solo puede ser el disco duro. Solo puede ser el disco duro el proceso que está aquí. Que está aquí trabajando. Está aquí trabajando. Ahí. Antes estaba ocioso. Antes estaba ocioso. ¿Vale? Y aquí es el disco duro el que está... El que está libre. Y es un dispositivo que hace el trabajo para este proceso. Es decir, este proceso... Este proceso lanza la llamada que activa el disco duro. Y el disco duro aquí acaba y le permite seguir en ejecución. Esto estoy un poco harto de verlo con colores muy claros. Vamos a verlo con colores más oscuros. Marrón oscuro y con dos píxeles. Muy bien. Entonces, ¿qué he deducido yo? Pues que el disco duro es el dispositivo que aquí estaba libre. Y si aquí estaba libre el disco duro, pensemos a este... ¿A quién le habrá pedido algo? Habrá sido a la red. Este le ha hecho una petición a la red. Porque si hubieses ido al disco duro y durante todo este tiempo está el disco duro trabajando, perdón, suspendido, no. Trabajando para este proceso, ¿cómo es que este se ha colado? No puede colarse. Aquí no se pueden colar. Por tanto, este le ha hecho una llamada. Y voy a ponerla así. Le ha hecho una llamada a la red. A la red. Y por tanto, si aquí tenía dos procesos en cola, aquí resulta que no tiene uno. Tiene tres. Más motivo todavía para estar cargado la red y para estar suspendido este mucho tiempo. Y aquí que vemos que hay una interrupción, puedo deducir que aquí este continuará en estado de suspendido. Por lo menos hasta aquí no vamos a hacer más. Este continúa también en estado de suspendido porque lo que ha ocurrido aquí, lo que ha ocurrido ahí, es una interrupción. No puede haber pasado otra cosa. Y eso no afecta a estos procesos. Este proceso también va a estar suspendido. Y puedo prolongar esto con tranquilidad. Y hay que ver aquí qué ha pasado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues aquí ha pasado que este ha hecho una petición. Ha hecho una petición, pero vamos a ver. Si ha sido a la red, ¿cómo es que ya la tiene la red, el servicio, si la red está trabajando para el proceso 1 desde hace mucho tiempo? ¿Vale? Por tanto, deduzco que esta petición, que es posterior a esa, no ha sido a la red. Ha sido al disco duro. Y el disco duro realmente ha interrumpido ahí, pero de la siguiente manera. Hasta aquí tenía un trabajo. A partir de aquí ha tenido 2 en cola. Hasta este instante. Hasta ahí. ¿Vale? Y esto voy a reflejarlo así. Ahí ha tenido 2. Y aquí ha servido a este. Ha continuado trabajando el disco duro para el proceso 2, que es el que le ha hecho segunda petición. Esto voy a marcarlo como que está. Order. Print to front. Y el disco duro finalmente, el trabajo, lo ha terminado aquí. Y aquí ha habido una interrupción de disco, que ha permitido que continúe este proceso en marcha. Por tanto, si aquí hay una interrupción de disco, ni este, ni este, tienen, bueno, aquí acaba el cronograma, ni este ni este tienen nada que ver. Y por tanto, continúan su estado igual que había. Bueno, pues espero que hayáis entendido el problema. Es bastante complejo, como veis, pero una vez asimilas las reglas, deja de ser complejo. Es como todo. Todo lo que no se conoce parece difícil y cuando algo lo dominas y lo conoces, parece fácil. Incluso tu cerebro parece incapaz de recordar que te pareciese difícil en algún momento. Parad el vídeo y hacedlo poco a poco o volvedlo a ver hasta que se asimilen todas las reglas bien asimiladas.